Esta es una historia que pocos mexicanos conocen o conocen bien, por lo menos, y que casi ningún español que yo conozca conoce, ni bien ni mal. Y la historia comienza con esta imagen. Una imagen enormemente fantasiosa, debo decir, por el ropaje, no se corresponde a la ropa maya de finales del siglo XVI, no, de principios del siglo XVI, pero como vemos ahí, es un personaje indígena, un luchador, un guerrero indígena de barba. Un guerrero indígena de barba, pero no los indígenas, una característica de los indígenas mesoamericanos, concretamente de los mayas y zapotecas y mexicas y demás, es la escasez de vello facial. Pero este señor es barbón. Este señor, esta es una de las muchas estatuas y monumentos que hay levantados para la señora esta que se llama Zasil, se llamó Zasil, los tres chicos que son evidentemente hijos de la pareja, y este señor que se llamó Gonzalo Guerrero y su compañero, y ya luego no tan amigo, Jerónimo de Aguilar. Y es una historia que de verdad me parece interesantísimo contar. Estamos a principios del siglo XVI, Europa ha descubierto América, los americanos ya la habían descubierto antes, pero los americanos descubrieron a los europeos y dijeron, esto no va bien. Y empieza la conquista de América por parte de los españoles fundamentalmente, y de los portugueses menormente por el Tratado de Tordesillas. Total que Vasco Núñez desde Cuba se manda una expedición con Vasco Núñez de Balboa en 1511 a fundar Santa María la Antigua del Darién, en donde hoy está puesto Panamá, que es el punto donde se unen Colombia y Panamá, acordémonos que Panamá fue independizado de Colombia para hacer el canal, así se inventan países, y por eso es importante que ya no hayamos decidido que ya no vamos a mover las fronteras, pero Vasco Núñez de Balboa funda Santa María la Antigua del Darién y al volver de esa expedición en un barco, no con Núñez de Balboa, sino con otro capitán, el barquito en el que iban naufraga. Y ocho sobrevivientes llegan a las costas de Yucatán, a la península de Yucatán. Seis de ellos murieron por causas diversas, dice alguien que se los comieron, cosa que es posible pero no está comprobada, y sobrevivieron dos que fueron esclavizados por los señores mayas. Uno de ellos fue Jerónimo de Aguilar y el otro señor fue Gonzalo Guerrero. Esto fue en 1511, durante los siguientes ocho años Jerónimo de Aguilar siguió trabajando de esclavo, evidentemente las sociedades mesoamericanas todas tenían esclavos, la institución de la esclavitud existía de una manera clarísima, pero no era una esclavitud brutal. Y Gonzalo Guerrero fue regalado varias veces hasta que se lo regalaron a un amo que se llamaba Balán, por cierto, y cruzando un río le salvó la vida de alguna manera a su amo, y el amo en agradecimiento lo liberó. Lo declaró un hombre libre, y Gonzalo Guerrero dijo, pues sí, pero yo estoy aquí en Yucatán rodeado de mayas, voy a hacer mi vida como un maya. Entonces Gonzalo Guerrero se integró a la sociedad maya como sabía que venían los españoles y que no venían precisamente a comerciar sino a apoderarse de las tierras, de las personas y de los bienes y los recursos, pues empezó a enseñarles tácticas de militares que utilizaban los españoles a los guerreros mayas hasta llegar a ser nombrado Nacón. Nacón quiere decir capitán, capitán maya. Para entonces había conocido a Cizel, o Cizal, no me acuerdo, ahora sí, perdón, y había decidido que nos casamos, nos casamos, tenemos hijos, tenemos hijos. Oye, pues que para ser maya tienes que tener la cara tatuada y labrada. Sí, cómo no. Tienes que someterle algunas mutilaciones para demostrar que eres un guerrero que aguanta todo. Sí, cómo no. Tienes que perforarte las orejas y las nariz y traer joyería. Sí, cómo no. A todo dijo que sí Gonzalo Guerrero y se integró perfectamente a la sociedad maya. Pasan ocho años, decíamos, y en 1519 Hernán Cortés está en Cozumel cuando se entera de que entre los mayas hay unos señores españoles que están viviendo ahí desde hace mucho tiempo. Manda una expedición a buscarlos a cargo de Diego de Ordaz, por cierto. Llevan cartas para ellos, para Jerónimo y para Gonzalo y objetos para pagarles su rescate porque les decían que estaban esclavizados para pagarles su rescate a los señores mayas. Cuentas de vidrio y cosas de estas. Que eran muy valiosas para los indígenas porque no las conocían. Lo extraño y lo infrecuente siempre es valioso. Por eso es valioso el oro, por si no lo saben. Bueno, primero llegaron con Aguilar y Jerónimo de Aguilar dijo pero si los he estado esperando ocho años donde estaban, criaturas. Por fin han venido a rescatarme los míos. Jerónimo de Aguilar les paga su rescate. Además, bueno, les pago, vengo a pagar mi rescate porque aquí vienen estos conmigo que traen arcabuses que vienen por mí. Y entonces su amo dijo, pues, que te vaya bien. Y entonces se van a buscar a Gonzalo Guerrero y se encuentran a Gonzalo Guerrero convertido en un maya. Este explica que no, que no se puede ir, que ya es parte de esa sociedad, que le dice, tengo la cara labrada, las orejas horadadas, mirad a mis hijos cuán bonicos son. Esto lo cuenta Bernal Díaz del Castillo y les dice que no. Jerónimo de Aguilar se fue, pues, con Diego de Ordaz y con su expedición. Regresaron con Cortés, le contaron la historia y si ustedes un día leen la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, el berrinche que se mete Cortés porque Gonzalo Guerrero no quiso regresar es monumental. Le querría tener a las manos, gritaba. Le rompía todo lo que tenía por cuerpo. Pero, bueno, el hecho es que el berrinche de Cortés no podía entender que se hubiera integrado a la sociedad indígena un español cristiano, sobre todo eso, que nos había dejado ser cristiano porque ahora seguramente creía en los dioses del Chilámbalá. Y entonces, pues, Jerónimo de Aguilar empezó a tener una utilidad enorme para Cortés. No era solo un rescatado, es que hablaba español y maya. Y aquí entra otra historia que hay que comentar. Es la de una mujer que se llamaba Malinali, que quiere decir hierba, que quiere decir pasto, césped. Y fue una mujer que nació alrededor de 1500, 1504, por allí, y que fue entregada, era una mujer del Imperio Mexica, que nace hablando náhuatl, y que es regalada a un gran jefe de Tabasco como esclava. Y entonces aprende maya. Pero en 1519, cuando esta mujer tiene 15, 16 o 17, cuando mucho 19 años, se la regalan a Cortés. Ahí no se olviden de esto. El feminismo de los españoles no era distinto del feminismo de los indígenas americanos. Sí, a las mujeres las regalas, como a los esclavos. Son propiedad. Y entonces se la regalan a Cortés. Cortés descubre que ella habla náhuatl y maya. Y entonces ya se puede entender con todas las personas que viven en el Imperio Azteca, en el Imperio Mexica. Porque él habla español y Jerónimo traduce al maya. Y Malinali, a quien le pusieron Doña Marina, traduce del maya al náhuatl y luego de regreso. El náhuatl al maya, del maya al castellano. Entonces Jerónimo de Aguilar tenía un buen puesto allí. Pero pronto Doña Marina aprendió español. Sí es curioso porque Doña Marina o Malinche, como es llamada también, Malinali, es conocida como la amante de Cortés. Pero fue mucho después. A Cortés no le gustó. Entonces la regaló primero a uno de sus capitanes, Alonso Hernández Portocarrero. Pero cuando éste volvió a España, Cortés ya se quedó con ella porque hablaba idiomas, porque era traductora. Y a mí como traductora estas historias me interesan muchísimo. Entonces ella, que era una mujer al parecer enormemente lista y que además apoyó asesorando a Cortés sobre el funcionamiento de la sociedad mexica. No tenía ningún cariño, me la habían regalado como esclava. Pues mira, he regresado y ahora te vas a enterar. Aprendió español rápidamente y convirtió a Jerónimo de Aguilar en irrelevante. Entonces ella traducía directo del Náhuatl al español. Tuvo un hijo con Cortés y se casó con otro capitán con el que tuvo una hija. El hijo que tiene con Cortés, Martín Cortés, muchas veces es presentado como el primer mestizo en México. México adora su mestizaje cuando tiene que odiar a sus indígenas, pero luego se le olvida que es mestizo y cree que es indígena. Este juego entre Jerónimo de Aguilar, Doña Marina y Gonzalo Guerrero habla muchísimo de los problemas que tiene la identidad del mexicano, o de muchos mexicanos por lo menos, y de las barbaridades que hacen gobiernos como el de López Obrador. no es el único. Ha habido barbaridades así. Las barbaridades de las que vamos a hablar hoy de medicina existen desde mucho antes, desde 2001, 2002, con Fox. Pero, bueno, la historia es qué pasó con Gonzalo Guerrero. Pues Gonzalo Guerrero participó en numerosas batallas que están registradas debidamente, históricamente, demostradas contra los españoles y era bien conocido por ellos, que lo llamaban el renegado y que además le enseñaban a los mayas las tácticas que usaban los españoles y por lo tanto estas tácticas eran mucho menos eficaces en el campo de batalla. Pero el renegado finalmente murió en 1536, 25 años después de que habían ido por él, luchando con los mayas contra españoles que iban al mando de Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado que le da nombre a un punto en México que se llama Puente de Alvarado. Durante la conquista de la Gran Tenochtitlán que fue en 1521. Entonces, esta es, por cierto, tenía yo aquí una imagen de Doña Marina asesorando como poder tras el trono o como eminencia gris y traduciéndole a Hernán Cortés que está hablando con señores mexicas. Es una historia muy interesante. En México todavía te dicen malinchistas y te gusta lo extranjero más que lo mexicano. Yo siempre he contado que hay un... Yo anduve cuando anduve en la onda de la música folclórica y el canto nuevo. Había un tipo en México que sigue viviendo de esto que escribió una canción horrorosa que se llama Maldición de Malinche. Una canción absolutamente chauvinista, ultranacionalista, patrioteca y te pasa. Una barbaridad tremenda. Pero en México se sigue llamando malinchista quien prefiere algo extranjero a lo mexicano. Pero lo mexicano tiene que ser mejor aunque el país esté en la ruina. Y Gonzalo Guerrero causa un problema muy grave a los mexicanos porque es el padre del mestizaje. Pero por otro lado muchos mexicanos rechazan su mestizaje y prefieren verse como indígenas y entonces dicen los españoles nos conquistaron. Dices ¿pero de qué hablas criatura? si tienes cara de andaluz y te llamas García Goicochea ¿cómo que te conquistaron los españoles? Tú eres más español o muy español o algo de español tienes que todos los mexicanos tenemos algo de español y yo tengo tres cuartas partes de español y cosas por ahí del resto de Europa y luego tengo un 14% de zapoteca. Soy un mestizo como todos pero yo no tengo problemas con ello. Pero muchas personas tienen un problema con eso porque quieren encontrar su identidad en el indigenismo y entonces rechazan a Malinche pero Gonzalo Guerrero les causa también un problema. Y en España Gonzalo Guerrero fue maldecido y rechazado y considerado como lo peor de lo peor durante siglos especialmente no por traicionar a los españoles esto es lo más curioso sino por abandonar la fe católica. Los cronistas además los cronistas que habían sido informados ¿quién les informó a los cronistas cómo era Gonzalo Guerrero? Gonzalo Guerrero no ¿verdad? Quien les contó la historia fue Jerónimo de Aguilar que es el que habían naufragado con Guerrero y entonces las historias que contó a los cronistas lo presentaban como un ser absolutamente extraño inquietante repugnante traidor renegado y todo lo demás y en España fue muy mal visto durante siglos insisto Gonzalo Guerrero a Jerónimo de Aguilar le dieron una encomienda de varios pueblos de los que vivió feliz de la vida hasta que murió cuando se murió a su esposa indígena que tuvo después le quitaron las encomiendas esa es la historia pues de Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar que yo creo creo sinceramente que todos los españoles deberían conocer sobre todo los españoles que están conscientes de la de la historia y del fenómeno de la conquista de América por parte de las fuerzas españolas y que deberían conocer los mexicanos porque les permite yo creo yo creo que les permite odiar un poco menos una parte de sí mismos así como hay mexicanos mestizos que se sienten más europeos que Federico Barbarroja y rechazan su parte indígena hay mexicanos igualmente mestizos que quieren sentirse indígenas previos a la conquista o previos al descubrimiento de América sienten que están en 1491 y todavía no llega Colón malvado tipo que a ellos no les hizo nada pero él estaba buscando otra cosa y se le apareció en medio un continente con el que no contaba porque él creía que la tierra era mucho más pequeña de lo que ya le había dicho era todos tenés que era chau